En reconocimiento al personal médico, de intendencia, enfermeros y camilleros de Yucatán, cada viernes el viaducto de Arcos de Progreso se iluminará de color azul, que es el distintivo internacional para reconocer el trabajo del personal del área de salud, tras el encendido oficial que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dussal, junto con un grupo de trabajadores de este sector. Que todos los días luchan para ayudar a los demás. Queremos agradecerles su trabajo, su compromiso, su comprensión, su valentía, su profesionalismo, el que estén arriesgando sus vidas para poder ayudar a los demás. Queremos agradecerles también el que muchos de ustedes tengan que estar lejos de sus familias para evitar el poder contagiarlas, pero sobre todo sabemos del gran esfuerzo que realizan en estos turnos extenuantes. En el evento, realizado en la avenida Boulevard Romero Frías Bobadilla de este puerto, Vila Dussal estuvo acompañado por las enfermeras Guadalupe Covarrubias y Geni Madera Pod, los enfermeros Herbert Damián Oliva Sánchez y José Germán Cisneros, así como los médicos Jorge Arturo Valdivieso Jiménez y Orlando Paredes Ceballos. Acompañado por el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, el mandatario estatal realizó un reconocimiento a todo el personal médico de la entidad por el esfuerzo y dedicación que realizan estos profesionales de la salud de todo el estado. Aquí en Yucatán seguramente se va a recordar por el gran esfuerzo y el trabajo de nuestro personal médico. Sin duda, lo mejor que tiene Yucatán es su gente y eso queda demostrado con el trabajo que ustedes y sus compañeros están realizando todos los días. Gracias, yo estoy seguro que si seguimos trabajando unidos, si seguimos poniendo todos lo mejor de todos nosotros, pronto vamos a salir unidos como uno solo aquí en Yucatán. Notivision Notivision